Cuando yo no andaba en las cosas de Dios, cuando yo sí iba a misa, pero iba solo a la misa del domingo, si bien no faltaba, pues yo considero que no andaba en las cosas de Dios, solo iba a misa, cumplía, obtenía el alimento que de ella iba a obtener y solo eso. Yo veía como otros servían, yo veía como otros iban y servían en el altar o en la colecta o en lectores o en el coro, o igual pues también veía a los sacerdotes que tienen su vida consagrada a ese trabajo. Y yo pensaba que los sacerdotes o que eso de la misa solo era los domingos, ¿por qué? Porque era lo que yo conocía, hasta entonces yo sabía que había misa los domingos. Y cuando empecé a ir a misa, pues efectivamente era el único día que yo me presentaba en el templo. Después me di cuenta que no era así, después me di cuenta que en la parroquia había actividades todos los días, todos los días, cuando no eran talleres, eran reuniones de grupos o de comunidades o crecimiento o ensayo de los ministerios. Después me di cuenta que aquellos lectores tenían ese manejo del presbiterio, caminaban para acá y caminaban para allá y hacían genuflexiones. Cuando eran tres lectores se veía como iban y se ponían frente al altar y hacían una genuflexión al mismo tiempo, luego subían hasta caminando con el mismo pie. Toda una danza bien preparada, bien hecha. Igual los servidores, los niños o jóvenes que eran los servidores del altar, pues se veía como ellos ya sabían qué instrumental o qué accesorio necesitaban llevarle al sacerdote. El sacerdote ni se diga, él tenía muchos años ya de estudio y él se veía que ya dominaba todo lo que seguía. Y algunas lecturas ni siquiera las leían, algunas veces se las sabían hasta de memoria. Yo observaba todo eso y me di cuenta de que era en base a ensayo y eso era, los ensayos de los ministerios eran entre semana. Entonces descubrí que existían los salones parroquiales, que estaba el templo y que había otros saloncitos. En algunas parroquias pues son muchos salones, en algunas es un solo salón y en otras pues simplemente es la casa parroquial donde vive el sacerdote. Ahí hay alguna habitación grande, la más grande por lo general y ese es el salón parroquial y ahí se dan los ensayos, se dan los talleres. Y cuando no hay casa parroquial y cuando no hay salones parroquiales pues es en el edificio, es en el templo. Ahí se llevan a cabo todas esas actividades entre semana que hay en todos los templos, en todas las parroquias de nuestra iglesia católica las hay. Sin embargo como yo iba solo los domingos, yo pensaba que era el único día en los que había actividades. Y después cuando ya me di cuenta de todo eso, yo dije, pues ¿de qué me estoy perdiendo? O sea, ¿cuántas cosas pasan sin que yo sepa? Cuando yo pensaba que sola la actividad era el domingo de los sacerdotes. Por ejemplo, yo cuando iba los domingos, después de toda una semana de trabajo, de cansancio, de trabajo duro. Yo llegaba el domingo y me sentaba y lo veía al sacerdote y ya en la misa de las seis, cuando me tocaba ir a las seis de la tarde o a las siete, ya después de todas las misas del día, yo veía que a algunos sacerdotes así como que ya se les notaba que ya estaban cansados. Algunos ya con su voz así ronca de tanto haber hablado todo el día. Y yo decía, pero mañana, mañana libres. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado libres. Y luego ya hasta el domingo, otra vez. Entonces yo decía, y yo no, yo voy a ir toda la semana a trabajar. ¿Cómo no fui sacerdote? Pero solo por eso, solo eso era lo que me llamaba la atención, de no trabajar toda la semana hasta el domingo. Ni modo trabajar los domingos como cronista de deportes, pero igual lo valía y podía tener toda la semana libre. Pero claro que me di cuenta que no. Los sacerdotes también tienen otras actividades, tienen que atender a la parroquia, las necesidades de los parroquianos. Algunos son maestros en los seminarios, etc. Tienen sus actividades, tienen su semana bien ocupada, igual que cualquiera de nosotros que trabajamos. Y entonces descubrí todo eso, pero cómo tenía que pasar a lo que sigue, a lo siguiente, al que yo me pusiera a trabajar, a servir. Y así como cuando no iba a misa tenía mis frases del hilo negro, las frases del hilo negro son las frases que yo llamo de que uno quiere evadirse. Y no son nada más que frases para justificar lo que uno no quiere hacer, como no ir a misa, o no confesarse, o no comulgar, o no participar en algún servicio. Esas son las frases del hilo negro. En alguna ocasión dedicaré un tema a eso, a las frases del hilo negro que yo usaba. Y después también explico por qué se les dice del hilo negro. Pues había una que cuando me empezaron a invitar a dar temas, y que yo empecé a darme cuenta de que Diosito iba en serio. Y entonces salió la frase del hilo negro, la que dice, es que yo no soy digno. Yo no soy digno para dar temas. Yo no soy digno para trabajar para Dios. Yo no soy digno de que ahora la gente me vea que ando metido en las cosas de la iglesia. Yo no soy digno porque yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto otro. Por mi mente han pasado estas y estas y estas cosas, y muchas de esas cosas no solo pasaron por mi mente, sino que las hice. Yo participé de esto, yo participé de aquello, leí esto, leí aquello. Vi en el cine esto, esto, esto y esto otro. La situación en mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos. Esas sí, esas hay, esas hay, esas hay. Yo antes criticaba mucho a la iglesia católica. Yo antes hablaba mal de ella, hablaba mal del Papa, hablaba mal de los sacerdotes. Hablaba mal y me burlaba de la gente que veía yo que iba a misa todos los domingos y se la pasaba de santurrón a rece y rece. Yo antes criticaba mucho a la gente que llegaba y todos los días me decía, te invito a rezar el rosario, te invito a la oración nocturna, te invito a esto, te invito a aquello. Y yo cortesmente les decía, es que sí después, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que aquello. Y después yo decía, ah, santurrón, ahí andan de santuchos, muy de la iglesia, muy metidos en la iglesia y mira cómo tiene su familia y mira cómo tienen su trabajo y mira cómo aquello. Tienen todo desarreglado pero ahí andan siempre en la iglesia. Y cuando me tocó a mí y cuando el Señor llegó y dijo, ahora sí José Luis, también tú, necesito que des temas, necesito que empieces a evangelizar. Entonces, claro, surgió la frase, es que no soy digno, no soy digno y realmente lo sentía. En verdad, no era pose, no era una frase para evadirme, era algo que yo sentía porque sentía culpa, sentía culpabilidad de lo que había hecho, de lo que había dicho, de lo que me había burlado, de lo que había criticado a la gente de Dios que andaba en las cosas de Dios mientras yo andaba en otras cosas. Realmente era cierto, no era pose, me sentía mal y me sentía indigno. No me imaginaba yo pararme frente a un grupo de jóvenes que fue lo primero que me empezaron a invitar a evangelizar y decirles, es que ustedes no deben portarse así, es que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer esto y debemos hacer esto otro y debemos tener estas consideraciones para con la gente y todo eso. No me sentía digno y era cierto, me sentía muy mal, me sentía mal de haber yo andado con cierto comportamiento y ahora iba a cambiar radicalmente y no solo estaba cambiando mi comportamiento, sino que le iba a decir a otros que también cambiaran el suyo, que ya no caminaran por los caminos por los que iban caminando, porque esos caminos los alejaban de Dios y ahora iba a ser yo el que se los iba a decir a ellos y yo no me sentía digno. Y me había confesado sí, todos mis pecados estaban confesados sí, estaba en gracia sí, estaba en gracia, pero no me sentía digno, porque me sentía muy pequeño, porque consideraba que había otros que podían hacer eso, que me pedían a mí de mucho mejor manera. Había mucha gente que tenía toda su vida en la iglesia, toda su vida en la iglesia, entonces ¿quién era yo para ahora llegar y pararme frente a un grupo? Porque a un grupo vamos muchos, pero el que da el tema es uno solo, y yo decía de entre toda su parroquia debe haber muchos que saben más que yo, que tienen una mejor vida que yo, que han sido mejores católicos que yo, y me sentía indigno y era cierto. Pero el Señor sabe lo que hace, el Señor sabe lo que hace y me empezó a decir cosas, me empezó a hablar, empezó a trabajar en mí, y el culmen fue cuando en una misa, por eso es por a mí tan importante la humilía, poner atención en la humilía, porque el 80% de las cosas que Dios me ha dicho, me las ha dicho a través de los sacerdotes en misa, en los momentos que el sacerdote da la humilía, da su sermón, da su charla sobre la lectura, ahí es en donde Dios me ha hablado muy claramente en español y me ha dicho muchas cosas. Y en una humilía, el sacerdote empezó a hablar sobre esto, y empezó a decir respecto a cómo nos sentimos, a qué pasa con nosotros cuando el Señor nos llama a trabajar para Él, y cuando avanzó la humilía, yo decía, no me está diciendo nada que me sirva, no me está diciendo nada que no sepa, pero puse atención, y como suele suceder en los finales de película, el Señor se reservó la frase que me iba a derribar para el final, y el sacerdote dijo, tú no te preocupes por lo que hiciste, el Señor lo sabe, tú no te preocupes por lo que has dicho, el Señor lo sabe, tú no te preocupes por lo que has dicho mientras has andado lejos, si el Señor te llama a servirle, Él te hace digno, porque Dios hace digno a quien Él quiere. me desarmó, me desarmó, me desarmó, simple y sencillamente dije, lo tomo, tomo estas palabras, yo no soy digno, y realmente no lo soy, no solo no me siento digno, no soy digno, pero si el Señor me está llamando a trabajar, tan evidentemente como lo estaba haciendo, Él me hacía digno para hacerlo, me hacía digno para ir a pararme frente a un grupo de jóvenes o de mayores, y hablarles de Él, Él me estaba haciendo digno, mis méritos no lo lograban, y hoy mismo, estas palabras que las estoy diciendo, yo no podría decirlas, en base a mi dignidad personal, solo puedo decirlo, porque Dios me hace digno, porque Él hace digno al más indigno, porque Él es el dueño de todo, y Él puede todo, y si Él quiere llamarte a ti, y tú te sientes indigno, Él te va a hacer digno, porque de Él es todo, Él es todopoderoso, y Él te hace el más digno, de los hombres y de las mujeres, para que trabajes para Él, si Él te lo pide, amén, pues que así sea con el favor de Dios, bendiciones.